La gran inspiración del señor, Ornelio Reina Cinderos Me caí de la nube que andaba, como veinte mil metros de altura Por poquito hoy que pierdo la vida, y esa fue mi mejor aventura Por la suerte que hay entre los brancos, y la linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder mi amor, con el mato del cuerpo de él Y abrazaba conmigo la luz Preguntaba que yo le dijera, que persona de allá me aventó No sé qué tal todos en esa noche dicen, no le pude decir nada ¡Más fuerte! Solamente pensé en la maldad, que subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad, por fin hará una ingrata en la luz Que mi cara me supo engañar ¡Échese un grito, un grito! ¡Échese un grito, un grito, un grito, un grito! ¡Échese un grito, un grito, un grito, un grito, un grito, un grito! Me tapó con su lindo vestido, y corriendo a esconder mi amor Y cuerno a todo el cuerpo de él Y abrazaba conmigo Preguntaba que yo le dijera, que persona de allá me aventó Vamos a cantar pero más fuerte A ver si es cierto que se oiga bonito No le pude decir nada Solamente pensé en la maldad Que subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Te olvidara una ingrata y te jucuré Que mi cara me supo engañar ¿Dónde está el aplauso para ustedes? ¡Muchas gracias!